Y en la plaza el aplauso para los festejados, el aplauso para Elby y Jaimito Zurita en esta noche Que va a quedar tan bien escondido, échale ganas, échale ganas, que está esperando a la parejita Vamos a ver, eso dice Ólelecomarona Un saludo para la familia González La familia Sierra, el sol Se le eche Para la familia Peral La familia López, échale ganas Para la familia Santos La familia aquí, el baile, el baile, el baile, el baile, el santiago Y en el baile, 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 el baile Danilo animal Eso va a ser Eso va a ser Eso va a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!